Si a Yosmén López le hubieran dicho que en enero de 2021 no volvería a reencontrarse con las serranías guantanameras, simplemente no lo hubiera creído. Yo creo que hubiese entrado mucho porque yo no imagino una cruzada teatral de otra forma, no lo imaginaba, de otra forma que no fuera en las montañas. Pero ya llevamos un buen tiempo de confinamiento del año pasado, ahora volvemos a estar en una situación más compleja, ya no es tan sorprendente el medio que estamos utilizando para llegar, seguir llegando al público, por eso creo que ahora no ha sido tan difícil. Sin embargo, el incremento de casos positivos en la provincia por la COVID-19 imposibilitó a decenas de actores, narradores orales, titiriteros, teatrólogos, periodistas, fotógrafos, investigadores y artistas en general, llenar sus mochilas y ser parte de una nueva edición de la cruzada teatral Guantánamo-Baracoa. Algo que movilizó nuevos esfuerzos por continuar con el evento comunitario de mayor impacto en el país, esta vez desde el ciberespacio. Más de cinco perfiles oficiales en Facebook y la creación de una página en YouTube conectan desde este 28 de enero a 18 grupos de España, Argentina, México, Colombia y Cuba en un recorrido por los aportes que en más de tres décadas sostienen a esta empresa del corazón. En los primeros días de la cruzada virtual, que va a ser totalmente virtual, tenemos varios espectáculos, está Sola de la Casa de la Cigarra de Colombia, está Cantar a Teresita de Teatro Andante de Granma, también el Decálogo de Quino, una obra de Cuarto Movimiento, un grupo de teatro de México, entre otras puestas. Hasta el 10 de febrero continuará el periplo que incluye la participación de importantes exponentes como el Premio Nacional de Teatro 2020, Rubén Darío Salazar, el fotógrafo norteamericano Michael Whitaker, entre otros invitados en los espacios teóricos y exposiciones que tradicionalmente conforman su programa. En el aniversario 168 del más universal de los cubanos, se erige nuevamente esta idea del bien de hermanar hombres, esta vez por las cumbres del espacio virtual. Inicia la cruzada teatral Guantánamo-Baracoa. Christian Nye, Noticiero Cultural.